Hoy en la historia en 1982, nace Ian Thorpe, nadador australiano, ganador de nueve medallas de Juegos Olímpicos, atleta que ingresó en los libros Guinness, pasa a ser historia en los tiempos de llegada a la meta en el año 2006. 1983, en Inglaterra y Japón, entra en funcionamiento el primer sistema de telefonía celular de sistema telefónico móvil avanzado, conocido como AMPS, en sus siglas de inglés. 2009, en una resolución en pro del medio ambiente, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió designar el 13 de octubre el Día Internacional para la Reducción de Desastres. 2010, en la mina San José, cerca de Copiapó, en Chile, finaliza con éxito el rescate de los 33 mineros atrapados desde hace 69 días, en una profundidad de 720 metros. Federación de los Bay Area Va. 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 Sectar. Va.